La novia del canoero El canoero se pudo triste y llorosa Al recibir la noticia de una carta lastimosa Donde decían que había muerto el canoero en la copa Se puso a nueva compañera, romancera de la copa En la barranca del río quedó metido en la fosa Y dentro de la cuya queda el sombrero y la ropa La novia del canoero No le valió su promesa Ay, su promesa llevársela en su canoa Ni porque era de ocho varas Y su nombre escrito en la proa No le valió su promesa Ay, su promesa llevársela en su canoa Ni porque era de ocho varas Y su nombre escrito en la proa Una vez le prometió que le iba para una chota En el medano más alto Cuando ella fuera su esposa Ya no lo vieron pagar A los barrancos ni las playas A este triste canoero Ni la corocora roja Ni la corocora roja Ni la corocora roja